Camarada Que no busca la victoria profunda Que despierta la raza Que no estudia la dura Proclama la de la pólvora Que no junta su pecho Con el pecho del pueblo Que no encuentra la lucha Sus razones por eso Hay que preparar Diez mil montañas Encender el llano En llamaradas Herir las esquinas Ciudadanas Y fundar el día En el país Camarada 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 El día de hoy estamos acá pintando es porque queremos seguir reivindicando una lucha que viene hace harto tiempo y que también se ha dado pintando y el rol que ha tenido esto dentro de la lucha es seguir denunciando, seguir haciéndose presente en lo que es las calles Lo que me convoca en este momento es la memoria, el rescate de la memoria a través de los murales de una historia que dedica al plasmar en las partes despojadas de la ciudad, como el río Mapocho donde circula el pueblo constantemente y mi intención en el mural ahora es plasmar la bandera de lucha de los 119 Miguel Enrique al igual que muchos compañeros es un ejemplo de lucha, una gran persona que ha dejado un legado muy importante y por qué no un legado que aún está vigente, una lucha que aún está vigente y que nosotros a través de nuestro arte la reafirmamos Bueno Miguel Enrique para mí y creo que para muchas generaciones es rebeldía, rebelión, levantamiento, revolución Estamos aquí por la conmemoración de la muerte de los 40 años de Miguel Enrique y estamos haciendo un mural en la ribera del Mapocho para nunca olvidarlo Saludos al Toki Lestraru, Marichi Hueu Saludos al Toki Caucoligán, Marichi Hueu Saludos al Toki Palentaru, Marichi Hueu Saludos al Toki Quilapán, Marichi Hueu Saludos a todos mis hermanos al mar y a la luna y a la pluma azul que me vieron a hacer Saludos al Toki Lestraru Saludos al Toki Lestraru Saludos al Toki Lestraru porque hace mucho tiempo que no se juntaba tanta gente en torno a una actividad muralista y sobre todo en un lugar que para todos nosotros tiene mucha importancia ya que estos muros fueron ocupados por anteriores artistas y son parte de la historia de la pintura mural chilena. Hoy día estamos aquí en la Ribera del Mapocho, primero porque recogemos la invitación que nos hizo el Taller Sol, la Brigada Patricio Sogarzo, para conmemorar haciendo lo que sabemos hacer, que es nuestro regalo para el pueblo, murales. Y la fecha es muy importante para nosotros, conmemorar la caída en combate de Miguel Enrique. Siempre estamos en la lucha callejera, de eso detrás de avistar en la calle, no es llegar y hacer un grafiti, una raya, un par de letras. Es un mural, tiene que dejarte una enseñanza, si no, me estáis pintando panado. Yo no puedo más, ocultarme el temor, el día de mi pueblo necesita de tu voz. ¡Ayúdenme a acercarnos a la luz del sol! ¡Liberad la luz, se hará! ¡Liberad la luz, se hará! Pintar en el río Mapocho es simbólico, el río Mapocho que fue un lugar durante el 73, el mismo 11 para adelante, en que los cadáveres pasaban por estas aguas, y hoy día también simbólicamente, entre ayer y hoy día, esos cadáveres somos nosotros. Somos nosotras y nosotros que nos hemos levantado y hemos intentado instalar en cada muro, en cada brochazo, en cada colorcito, un poco de la historia de este país, pero también no sólo para recordar y hacer memoria, sino que un poco para mirar y demostrar que hoy día, a través de los murales o de otras manifestaciones, no solamente artísticas, estamos aún haciendo resistencia al modelo. Estos murales son en el contexto de la lucha anticapitalista. Eso es lo más importante. Aquí no venimos a hacer trabajo solamente por la estética. Aquí nuestros trabajos son fundamentalmente porque estamos ligados a la lucha que el pueblo en general, los trabajadores, las trabajadoras, los estudiantes, las estudiantes hacen por hacer que este país algún día cambie y sea más solidario, más fraterno, como el otro día decía Manuel Vergara, que nos tratemos con más cariño también. Estamos orgullosos y muy emocionados de estar aquí abrazando a nuestros compañeros y compañeras del MIR, a Miguel, que fue para algunos de nosotros un inspirador. Yo siento como si fuera hoy el que fui un dirigente estudiantil, mirista. Y vamos a cantar porque cantar hoy día en este lugar y abrazar a Miguel es decir que Chile crece, que este es un pueblo inteligente, un pueblo potente y un pueblo que sabe amar a quienes dan su vida por construir un día mejor para todos, una materia mejor para todos. ¡No! No! No puedo más dilatarme en el terror, las horas de insomnio que el terror me regaló. Quiero yo enterrarla en un oscuro rindo Liberad, la luz se hará 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 Les queríamos contar que tenemos casi 300 metros cuadrados de murales que han trabajado 50, 60 muralistas la extensión de este mural es de aproximadamente 60 a 70 metros en la ribera norte del río Mapoche Nos han acompañado y nos han apoyado en esta labor distintas personas los colectivos muralistas autoconvocados voluntarios jóvenes no tan jóvenes y la Fundación Miguel Enríquez que ha contribuido también ha auspiciado de manera muy activa esta jornada Música Música Gracias por ver el video.